Buenos días, 7 de febrero, una mañana bastante fría, 55 grados de temperatura, 6.31 de la mañana. A trabajar, este es el amanecer de Miami, dándoles gracias a nuestro Dios y Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo que nos guía. Gracias por todo mi Dios, gracias por este nuevo día que nos ha permitido ver, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor inmerecido, gracias por ser el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, nuestro creador. Gracias por crearnos tu imagen y semejanza, y gracias por permitirnos ser parte de tu familia. Gracias por perdonar nuestros pecados según nuestro arrepentimiento. Gracias por escucharnos cuando te hablamos con fe y amor, y confianza en ti. Y gracias a nuestro Dios, solo en ti confiamos, tú eres nuestra verdadera heredad. Gracias Señor por tu misericordia. Bueno, hoy es miércoles. Así que hay que seguir, hay que darles gracias al Señor por todo. Aquí estoy saliendo a las 62 calles del Norweez, amanecer de Miami. Gracias Dios Todopoderoso. Amén. Y entrando a las 62 calles del Norweez. A trabajar. Voy a entrar por esta gasolinera, para salir a la 32 avenida del Norweez. Como cada mañana. Derecho al trabajo. Gracias a nuestro Señor. Que tengo este trabajo, porque son días difíciles. Acá en los Estados Unidos de América, muchos desesperadamente están tratando de venir para acá, creyendo que acá está mejor. Y no, en todas partes del mundo esta situación es así. Ya aquí el salario no alcanza. Está mejorcito de la clase media hacia arriba. Y con todo y eso, muchos de la clase media están desapareciendo. Porque hay ese riesgo que desaparezca la clase media. Y solo queden los poderosos. Y los pobres, 90% de la población. Así están llevando este país. Un payaso de presidente que apenas puede articular palabras. No puede empatar dos oraciones. Y hay políticos que hablan de patria, que hablan de libertad. Van en contra de la nación. Censuran a aquellos que opinan diferente. Así que ya saben. Solo queda uno. En quien confiar. El Dios creador. El que verdaderamente cumple con su palabra. El único que tiene un programa de verdad. Para toda la humildad que es verdadero. Verdaderas promesas. Promesas limpias, puras. Un amor sincero. El único presidente justo. Nuestro gran yo soy. El creador. Tenemos el. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios. Y a su Espíritu Santo. Que hoy nos guía. Pudimos estar un tiempo. Bajo la ley de la letra. Pero hoy por su gracia. Estamos bajo la guía del Espíritu. No entiendo por qué confiar en los hombres. Ya estoy aquí. 32 avenida. En la intersección con la 79 calle Norwez. Mi apoyo presidencial sería. Soy ciudadano y puedo votar. Pero nunca lo he hecho. Si acaso lo hago esta vez. De hacerlo sería por Donald Trump. Pero Donald Trump. Debo darle gracias a Dios. Por las cosas que hizo. A favor de nuestro pueblo Israel. El pueblo escogido por Dios. Aunque a muchos no les guste. Esa es la realidad. Es el pueblo de Dios. Y por su gracia. Nosotros somos parte de ese pueblo. Por todas las cosas que Donald Trump hizo a favor de la paz. No es una paz que de verdad es la que deseamos. Porque la verdadera paz viene del Señor. Diferente a la paz del mundo. Pero persiguió la paz. Y eso es lo que cuenta. Es por eso mi apoyo a Donald Trump. El único presidente de los Estados Unidos que entre sus consejeros tenía más de 20 pastores. En sus cuatro años de presidencia. El único presidente que no ha ido a una guerra abierta así como lo han hecho los demás. Pero todo es voluntad de nuestro Dios. Y gracias a él.